¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a PBO Digital, ese es el resumen de las noticias de esta mañana. Congresistas reaccionaron tras difusión de audio sobre elección del Tribunal Constitucional. Los congresistas Rosa Bartra, de Fuerza Popular y Javier Velásquez, que estén apra captados sin audio, denunciaron prácticas montesinistas y vulneración a la privacidad de sus comunicaciones. Keiko Fujimori se pronunció a través de Twitter tras su retorno a prisión. La lideresa de Fuerza Popular logró escribir una serie de tuits el último domingo por la tarde. Keiko Fujimori retornó al penal anexo de mujeres de chorrillos tras permanecer seis días internada en la clínica Centenario debido a problemas cardíacos. Dijo que vuelve a prisión con la tranquilidad de que puede salir de ella con la ilusión de recibir los días de visita y abrazar a Marc y mis hijas, escribió en el último tuit. Pedro Olaechea señala que minibancadas pretenden boicotear la elección de miembros del Tribunal Constitucional al no tener candidatos. El presidente del Congreso recordó a quienes señala una inusual celeridad en la reelección de los miembros del Tribunal Constitucional que el proceso se encarpetó extrañamente durante nueve meses durante la gestión de Daniel Salaver Rivilla. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. Recuerda comentar y compartir este video si te gustó a través de nuestras redes sociales como siempre en Facebook, Twitter y YouTube. Celebra tu estilo con soda. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Soda Jeans y en Instagram como Soda Jeans Perú. Entérate cómo combinar tus looks de temporada de otoño 2019. Gánate uno de los megacombos familiares que te regalan PBO Digital y Mediterráneo. Disfruta de dos pollos a la brasa, dos papas familiares, dos ensaladas clásicas, cuatro palitos de anticucho, cuatro hincacolas, cuatro coca-cola, para que almuerces o cedes con toda tu familia. Pasa la voz, solo tienes que ingresar al Facebook del PBO Digital, entrar al enlace del concurso mediterráneo y seguir las instrucciones. Ya lo sabes, sigue a PBO Digital en Facebook, suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta con toda tu familia en Mediterráneo. Conviértete en reportero de PBO Digital. Envíanos tus videos con tus denuncias al más 5116449550. No te olvides, si eres testigo de una noticia envíanos tu video al más 5116449550.